Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Deboab. Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo Boab. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias. Recolectan estudiantes de la preparatoria 2 de octubre libros para niñas y niños en situación vulnerable. ¿Vas a abrir un negocio? Escucha las recomendaciones de un especialista universitario. Presenta Luis Lezama, Introspección, una retrospectiva de su trabajo artístico durante 12 años. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo Boab. Antes de entrar de lleno con la información, te invitamos para que nos sigas a través de las diferentes plataformas. Arroba TV Boab en todas las redes sociales. Canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable en la app TV Boab y en Internet a través de tv.boab.mx. Comenzamos. La Escuela de Formación Docente de la Boab está a punto de cerrar su convocatoria de cursos para este mes de mayo, los cuales están dirigidos a docentes y personal administrativo de nuestra universidad, así como para el público en general. El inicio de actividades es el 6 de mayo y los cursos y talleres se ofrecerán en modalidad híbrida y presencial. La lista de los temas que se abordarán puede ser consultada en la página de Facebook Escuela de Formación Docente Boab. Atención estudiantes, la Fundación BBVA México lanzó la publicación para su convocatoria Chavos con Discapacidad que inspiran. Nuestro compañero José Tlachi nos da a conocer los detalles de este programa en la siguiente nota. La Coordinación General de Becas de nuestra universidad dio a conocer información sobre la convocatoria 2024 Becas para Chavos con Discapacidad que inspiran de la Fundación BBVA México. Esta beca tiene el objetivo de apoyar a estudiantes con características especiales para que puedan continuar y concluir su educación en los niveles medio superior y superior con éxito. La beca consiste en un apoyo económico que para el caso del nivel medio superior es de 3.500 pesos y en el caso de licenciaturas de nivel superior es de 4.000 pesos mensuales por un periodo de 12 meses. Es una beca que además de este apoyo económico va acompañada de apoyo de otro tipo como puede ser psicológico, mentorías, apoyo extracurricular y que va dirigido no solo a los estudiantes que resulten beneficiados, sino también a las familias de estos estudiantes. Los requisitos para este programa pueden ser consultados en www.fundacionbbva.mx y la fecha límite para realizar el registro será el 31 de mayo. La convocatoria está publicada en nuestra página de becas que es becas.wap.mx Ahí pueden consultar toda la convocatoria, el link para el registro. Es importante mencionarles que todo este proceso es directamente con la fundación. Nosotros como institución hacemos el enlace de nuestros estudiantes con la fundación y una vez que resulta beneficiar, bueno, nosotros damos el seguimiento en la parte académica, que es la parte que nos compete. Pero para el tema del registro, bueno, hay algunas sesiones que también están publicadas en nuestra página con el calendario de atención. De igual forma pueden contactarse a través de la página de Facebook becas.wap, así como el teléfono 222-229-5500, extensiones 5944, 4525 y 3550, o escribir al correo becas.wap.mx. Para Informativo WAP, José Tlachi. Con el fin de promover el arte de las y los estudiantes de ARPA, se llevó a cabo una feria titulada Infestarte, en donde el tema principal fue la venta de stickers. Vamos a la nota con mi compañera Mariana Meneses. En el Complejo Cultural Universitario se llevó a cabo Infestarte, un evento en donde se vendieron artículos como stickers y también tatuajes, esto con el fin de apoyar a los alumnos de arte. La convocatoria para participar en este evento se lanzó en las cuentas de Instagram de Infestarte y Papi Wabi Sabi, y aunque el objetivo principal del evento era promover el arte de la comunidad estudiantil WAP, también se pudieron sumar artistas externos. Personas de la ciudad que les interesara vender su arte y promoverlo, para el público en general que produzcan obra. En este evento los artistas nos platicaron que la creación de stickers como todo requiere un proceso, sobre todo en el área creativa. Desde el sketch hasta lo digital, pasándolo a mi tableta o a mi iPad, y ahí concluye los ordeno y después los imprimo. Todo lo maquilo desde mi casa. Todos tienen diferentes tiempos. La verdad los prints a lo mejor son un poquito más tediosos, porque sí tengo que ir a una imprenta, pero los stickers son muy rápidos de hacer, a lo mejor en unas dos horas ya están unos 50 stickers. Creo que sería como lo más laborioso, a lo mejor es el proceso creativo a la hora de hacer los dibujos. Asimismo nos platicaron de los retos a los que se pueden enfrentar a la hora de vender su arte. Hacer diseños que a la gente luego sí le guste, porque, pues, sí, o sea, luego yo quiero dibujar como lo que a mí se ve de la gana, pero, pues sí, la gente luego como que no sé si quiere como de memes o, pues, fanart, entonces, pues, como que pensar en lo que se vendería, podría ser lo más difícil. Por otro lado, los asistentes al evento y consumidores nos dijeron lo que más les gustó de la feria y cómo es que utilizan sus stickers. Normalmente tenemos que ir a CEU, porque allá son las quermeses o el pabellón universitario, y que casi nunca hay así como puestos como estos aquí cerca, o sea, nosotros somos de comunicación y normalmente tendríamos que ir hasta Artes para poder conseguir cosas de las que nos gustan. Y que es mismo de los chavos, o sea, es de nuestra generación, entonces, pues, como de que te puedes encontrar hasta un amigo. En mi guitarra eléctrica, y, este, como era negra mate, la verdad, sentía que era como muy, no muy original, entonces, empecé a llenarla de muchos stickers. Los uso para pegarlos en mi laptop, en la tapa de mi laptop. Yo los colecciono, siempre me ha gustado tenerlos, pegarlos en mi cuarto, en cosas muy íntimas, y la verdad, ver tantas cosas, tanta variedad de stickers, como que me emociona ver algo que no puedo ver casi siempre acá. Sin duda alguna, este tipo de eventos sirve para fomentar la participación y el arte de los estudiantes. En cámara, Jesús Ramírez, para Informativo Boab, Mariana Meneses. Un grupo de estudiantes de la preparatoria 2 de octubre de 1968 recolectó libros para colorear y crayones que fueron destinados a niñas y niños de todas las edades del Hospital del Niño Poblano. Bueno, vamos a los detalles con nuestro compañero José Tlache. El voluntariado de la preparatoria 2 de octubre de 1968 realizó una colecta de crayones y libros de colorear que será para beneficio de las infancias vulnerables. A través de esta campaña, que llevó por nombre Colorearte, se recaudaron 100 libros para colorear de diferentes personajes y 400 crayones, mismos que se entregaron a diferentes niñas y niños. Y queremos iluminar sonrisas para diferentes niños que están en situación de vulnerabilidad. El destinatario principal es el Hospital del Niño Poblano, ya que en otras ocasiones hemos hecho varias colectas y las hemos ido en una ocasión a dejarlas ahí y nos hemos dado cuenta de la felicidad que a un niño le otorga el recibir un pequeño regalo para hacer su día un poquito más feliz. En esta colecta participaron estudiantes de preparatoria quienes donaron sus libros y crayones al voluntariado. Yo soy miembro fundador de esta asociación, de este pequeño voluntariado. Mi intención con unirme fue ayudar a las personas, obviamente, principalmente. Al igual que quería ser como persona, considero que es una experiencia bastante gratificante. Me ha ayudado bastante en desenvolverme en la sociedad y al igual ayudar a mi comunidad estudiantil. Al menos contribuir con un granito de arena en lo más posible y sobre todo saber que puedo hacer el cambio que yo quiero ver. En este voluntariado, que lleva por nombre UNIDOS, también forma parte la estudiante Yaretsi Jiménez Cruz y el profesor Noé Fabián Martínez Montero y entre todos buscan la forma de apoyar a diversos grupos a través de diferentes acciones como esta. Es sumamente importante que seamos empáticos, que nos pongamos en el lugar del otro, porque siempre va a haber personas que van a necesitar de nuestra ayuda. Entonces, a través de una buena organización, difusión y conciencia con la comunidad, pues nosotros hemos logrado paso a paso que la gente conozca más al voluntariado, que se sume a todas las actividades que tenemos en el año y hemos visto muy buenas respuestas. El voluntariado UNIDOS nace cuando fue el huracán Otis. Me comuniqué con el profesor Noé y nos pusimos manos a la obra. Empezamos a difundir la recolección de víveres para los ciudadanos de Acapulco y así poderlos llevar a través de la universidad. Queremos que esto impacte un poquito más allá y estamos programando irnos incluso a casas de personas de la tercera edad para hacer compañía, vivir una tarde con ellos para que también ellos se sientan, no sé, agradecidos, para que disfruten. Y eso va un poquito acerca de la filosofía que tenemos en la preparatoria en la que estamos impulsando muchísimo el humanismo. Bueno, vamos a hacer próximamente otras colectas con diferentes destinatarios. Una de ellas es Casa del Sol, que es una de las casas hogares un poquito más grandes de Puebla. Vamos a ir a convivir con los niños, vamos a llevarles un poquito de todo lo que hemos recaudado con gran ayuda de todos nuestros estudiantes de la preparatoria. Estamos invitando a los estudiantes de nuestra preparatoria a unirse a UNIDOS debido a que estamos preparando más actividades, más recolectas para ser feliz y hacer un mejor mundo. En esta preparatoria no solamente se promueve el desarrollo académico, sino también un sentido de solidaridad con los grupos sociales que más lo necesitan. En cámara, Martín Quintanilla. Para Informativo UAP, José Tlachi. El colectivo poblano de poesía, lengua de bruja, prepara su próxima edición con la presencia de la poeta Citlaly Santos, quien presenta su primer poemario titulado Temporal de Azucenas. Vamos con nuestro compañero Gerser Geli, quien nos dará más detalles. Lengua de bruja, uno de los colectivos poblanos pioneros en los micrófonos abiertos, nos tiene una gran sorpresa preparada. Acompáñame y descubre de qué se trata. Lengua de bruja la creamos en el 2022. Justo surge de la necesidad de tener un espacio propio en la poesía, porque muchos lugares y espacios que ya existen en Puebla están muy ocupados por los hombres y las mujeres y personas diversas. Justo nunca hemos tenido un espacio propio, un micrófono propio, entonces justo queríamos abrir un espacio seguro donde se escucharan las voces de las personas trans y de morras. La sensibilidad y el amor no tienen límites en lengua de bruja, creando un espacio seguro para las mujeres y la comunidad LGBT y Q+. Es como este colectivo se ha posicionado como el más grande en la ciudad de Puebla. Hemos hecho algunos open mics en donde hemos tenido como la participación de poetas de todo el Estado de la República, ha venido Victoria Ekiwa de Michoacán, también han venido poetas de la Ciudad de México y bueno, también hemos hecho varios talleres de escritura. El año pasado tuvimos la oportunidad de ganar el premio de la juventud, justo por nuestro trabajo comunitario. Una cosa que personalmente me tiene muy orgullosa como de lengua de bruja, es justo ver que las personas que empezaron a ir por primera vez a nuestro micrófono abierto, ahora ya participan en micrófonos abiertos de otras colectivas o en otros estados y pues justo lo hacen como bien segures de sí mismas. Aquí todas, todes y todos somos bien recibides. Con invitadas e invitados especiales en cada evento, Lengua de Bruja busca siempre hacer crecer su comunidad con sus grandes propuestas llenas de sorpresas. Y esta edición no fue la excepción. Escribo sobre la importancia de la representación de las mujeres en los espacios, la resistencia lésbica, la importancia de que nos nombremos y hablando de nombrar, nombro mi poesía como poesía combativa porque creo que se puede combatir el silencio a través de las letras, a través de la escritura. Estoy presentando mi primer poemario que se titula Temporal de Azucenas. Es un poemario muy personal, muy íntimo. Es mi primer poemario y habla acerca del amor, la muerte y la tierra, específicamente acerca de la migración. Pues lo doloroso que puede ser darte cuenta de que la familia a veces hace daño. Los amores, las amistades y todas las cuestiones que he perdido por la vida o por el narcotráfico o por la delincuencia o por el odio. Entonces es un poemario que se titula Temporal de Azucenas porque creo que no hay una forma más cercana de describir lo que siento si no es a través de un campo y de las flores, de la tierra, de las raíces. Temporal de Azucenas estará disponible para su venta en el evento de Lengua de Bruja el día 17 de mayo a las 7 de la noche en Casa Rupestre. Empezará la gira en Puebla para después extenderse a Tehuacán y Ciudad de México. Así que no te pierdas este gran evento. Prepara tus escritos que yo ya tengo el mío. Para Informativo Buap, soy Erser Geli. Vamos ahora con nuestra sección de crítica y recomendaciones de cine y series con el escritor Jaime Mesa, profesor de ARPA, quien hoy nos habla de Fallout, la serie basada en el famoso videojuego. Hola Jaime, bienvenido a Informativo Buap y adelante con tu sección ¿Qué pasa con Fallout? Queridísimo, un gusto saludarte, saludarlos a todos como cada viernes. Oye, pues Fallout, imagínate un mundo posapocalíptico de los creadores de Westworld, esta gran serie de HBO. Imagínate un mundo en que la tecnología, además a partir de la Segunda Guerra Mundial, es retrofuturista. Es decir, nos quedamos con algunas cosas que nos gustaron y todo mundo avanzó, las guerras, las armas, las comunicaciones. Imagínate que el día de tu boda estás ya casándote con el pastel y bailando y unos saqueadores entran a tu búnker donde llevas viviendo 200 años del desastre nuclear allá afuera, matan a todos, secuestran a tu papá y tienes que ir a buscarlo. E imagínate que esto ya fue un videojuego, ya fue contado en un videojuego y ahora lo vamos a ver en una serie de televisión. Eso es Fallout, lanzada este año por Prime Video y que tiene en Jonathan Nolan y en Lisa Joy a los creadores de Westworld, una de las apuestas más interesantes de la temporada. Me parece que más interesante que el programa de los tres cuerpos y va compitiendo con lo otro distópico que hace una semana hablábamos de Civil War. Eso es Fallout, la serie que vamos a empezar a hablar hoy y pues adelante. ¿Qué piensas de todo lo que te dije de esos componentes, de rompecabezas? Sí, Jaime, lo primero que viene a mi mente es preguntarte si lo que has visto de la serie es más claro que lo que fue Westworld porque Nolan y Joy tuvieron serios problemas con Westworld. Recordemos que la serie incluso se canceló de manera un tanto abrupta en su momento que ha salido del catálogo de HBO Westworld. Entonces, no es el gran antecedente para Fallout, pero en comparación, ¿es más clara esta? De pronto, Westworld fue muy densa, Jaime. Es que es una densidad terrible porque ves que siempre se ensayaba como el arranque y el arranque y hay robots. Se hablaban de muchas cosas que nos resultaban problemáticas en ese momento, éticamente, moralmente y formalmente hablando. Tienes toda la razón. Acá empieza como deben empezar las historias en el occidente después de Aristóteles. Un contexto, un protagonista, el papá de la protagonista, un amor, unas costumbres que en muy poco tiempo nos cuentan de qué va ese mundo, que es un mundo que está instalado en los 50 de Estados Unidos, pero que allá afuera todo colapsó y ya hay una guerra nuclear, pero que ya pasaron 200 años y hay que salir al mundo. Entonces, está completamente ordenada. Hay, sin embargo, dos subtramas que van a convertirse en tramas más adelante. Uno, la de un, híjole, a un llanero solitario, un pistolero sin cara que fue vendedor de cosas cuando explotó la bomba atómica y ahora está cazando, es un cazarrecompensas. Y los escoltas y las tropas de élite, que son unos robots que poco tiempo después vamos a ver qué pasa con eso. A pesar de sus subtramas, todo se entiende clarísimamente. Es como si Nolan dijo, a ver, vamos a enfrentarnos a un público no tan avispado y vamos a contándoles A, B, C y D las cosas, sin que pierda rigor artístico. Eso es lo interesante. El hermano de Christopher Nolan. Oye, Jaime, y además con un objetivo muy claro, por lo que platicas, que es rescatar al papá. O sea, para sumar a lo que estabas diciendo de todos los elementos que tiene por lo que veo este programa piloto, hay un objetivo clarísimo que me imagino en el videojuego también era el objetivo al cual tenías que ir avanzando. Aquí viene la gran discusión que incluso en clases me ha costado semestres de estarlo discutiendo y que es una discusión de Last of Us, del otro juego de HBO que también adaptaron a una serie de televisión. El espectador de esta serie de televisión, que es una obra aparte, es una obra autónoma de Fallout, tiene o no que conocer la jugabilidad de Fallout y del juego. Tiene que haber jugado Fallout o tuvieron que haber jugado el de Last of Us para conocer o poder ver una serie de televisión. La mitad de los alumnos me decían que no y la mitad de los alumnos me decían que sí. Yo creo que no. Es decir, yo no he jugado una sola línea, sí conozco algo de Fallout, no he jugado nada de Fallout, pero esta serie ha entrado como mantequilla. Entonces, es problemático hablar de los videojuegos porque ha habido como cuatro generaciones en Fallout, ha sido parte de los peores videojuegos de la historia y las cosas que han rehecho han sido mucho mejores. Y también las historias cambian un poquito, pero entra en esa discusión. Creo que no tenemos que saber nada del videojuego para entrarle perfectamente a esta serie. Pues vamos a verla, Jaime. Gracias por esta recomendación. Se suma, entiendo, a unas adaptaciones buenas de videojuegos que ha habido últimamente como Halo, como The Last of Us. Ahora vamos a ver Fallout, que está en Amazon Prime. Gracias, Jaime. Cuídate mucho. Suerte. Feliz día. Gracias, igualmente. Este viernes les presentamos los detalles de la actividad semanal del volcán Popocatépetl con base en la información del Centro Nacional de Prevención de Desastres compartida por el investigador del CUPRE del maestro Carlos Tobar. La semana pasada el Popocatépetl permaneció en una actividad baja y a partir del viernes se empezaron a detectar nuevamente tremores que son sismos internos del volcán. Los equipos del Cenapred instalados en el volcán detectaron en promedio de 4 a 8 horas de actividad sísmica y el jueves pasado se registraron cerca de 7 horas en un periodo de 24 horas. No se registraron explosiones, se siguen presentando emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que por las condiciones en estos momentos y si llegara a presentarse un evento importante con salida de ceniza se estaría dirigiendo este material a la parte sureste del volcán por el régimen de vientos que permanece en la región. Se sigue haciendo la misma recomendación de no acercarse al volcán ni mucho menos meterse al cráter debido al peligro que implican las explosiones súbitas que pueden presentarse durante el periodo de actividad eruptiva. de estar atentos de estar atentos a los reportes que esté emitiendo el Senapred, la Coordinación Nacional de Protección Civil, hacer caso omiso de todos los fuentes falsas, los fake news, notas que no tienen nada que ver con una investigación registrada del volcán, simple y sencillamente hacer caso a Senapred, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la instancia de Cuperder en caso de que presente un evento importante. Actualmente el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2 y cualquier cambio se dará a conocer a través de estas fuentes oficiales. En cámara, Jesús Ramírez, para Informativo WAP, José Tlachi. Vas a abrir un negocio, ¿qué son los costos institucionales? Este es el tema que nos presenta el doctor Román Sánchez Zamora, investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la WAP. Adelante, doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Sin duda que es muy interesante cuando nosotros vamos a poner una empresa, pero no debemos olvidar qué son los costos institucionales, es decir, hacer dentro de la agenda que nosotros tenemos ya programados para poder establecer nuestra empresa, ya sea un comercio, ya sea una oficina, si es un comercio, veamos cuánto tiempo tardan en llevarnos un refrigerador, pero también este refrigerador necesita instalaciones eléctricas, tenemos nosotros que ver cuánto tarda también establecer los contratos con respecto a la energía eléctrica, todo esto tiene que ir bien establecido en una agenda de gastos, ¿por qué? Porque si no nosotros vamos a ver que pareciera que el gobierno está en nuestra contra, pero no, son tiempos que prácticamente en todo momento se hacen, retrasan y muchas veces hasta frustran el establecimiento de una empresa, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dentro de nuestra agenda tenemos que ver y considerar todos estos contratos así como nuestro registro ante el SAT, saber exactamente qué tiempo se lleva pero sobre todo también cuánto cuesta, ¿por qué? Porque tenemos también personas trabajando a las cuales hay que pagarles y si nosotros no establecemos esta agenda, estos costos institucionales, sin duda que se van a comer todo nuestro presupuesto, todo nuestro presupuesto que tenemos precisamente para establecer esta empresa, les repito, establecer refrigeradores, establecer calentadores, establecer prácticamente todo e incluso hasta los propios muebles que vamos a ocupar, sin duda que todo esto es muy interesante pero cuando vamos a empezar nosotros una empresa o vamos a emprender sin duda que no tenemos que olvidarlo, ¿por qué? Porque si no vamos a llegar a la frustración financiera y simplemente no habrá presupuesto que nos alcance para poder ampliarnos de dos a cuatro meses que muchas veces es lo que tarda e incluso la autorización dentro de las firmas comerciales y autorizadas e incluso hasta en los bancos. Pasen ustedes una excelente noche. Muchas gracias. Informativo Boab Cultura Vamos a la información cultural con nuestro compañero Carlos Maceda. Buenas noches, Carlos. ¿Qué nos presentas este día? Muy buenas noches, Enrique, pues ya estamos listos para el fin de semana. Luis Lezama nos invita al taller de pintura que impartirá en cuatro sesiones personalizadas donde cada uno de los participantes realizará una pieza con su propio estilo. Si estás interesado, manda un inbox al Facebook Luis Lezama para que ahí te proporcionen la información detallada. Tiene cuota de recuperación y este taller se realiza como parte de la exposición Introspección donde el artista presenta una muestra de su trabajo realizado durante 12 años de carrera artística. En la siguiente nota te presentamos los detalles. Introspección es la nueva exposición que nos presenta Luis Lezama, una variedad de piezas que muestran el dominio de las diferentes técnicas aprendidas a lo largo de su trayectoria artística. Pues ahora son 17 piezas, la verdad es un poco de todo, de todas las técnicas que he aprendido. Hay óleo, grafito, hay mesotinta, litografía, acuarela, entonces la verdad es un, es un, pues muchas técnicas de las que he aprendido. La muestra exhibida en Galería 16 es un recorrido de 12 años de trabajo, una selección de obras donde se percibe la evolución del artista, desde las primeras en su contexto de formación hasta piezas más recientes. Es un recorrido por todo el trabajo que he hecho, por todas las técnicas o la mayoría de las que he experimentado, entonces, pues es una variedad entre temas, técnicas y pues un poco de la historia de la vida, porque los temas vienen desde la religión, la sexualidad, la depresión, un poco los vicios, entonces, pues la verdad es un bagaje bastante enorme, entonces, pues creo que es bastante interesante. Las obras exhibidas denotan la calidad en el trazo, manejo del dibujo y dominio de la técnica en la que el artista refleja facetas de su crecimiento artístico que han acompañado su crecimiento como persona. Como dice Arturo Rivera, la biografía de Rembrandt, no hay que leerla, hay que verla, entonces, no hay ninguna obra que no sea autobiográfica y a final de cuentas como creador, pues siempre nos autorreferenciamos o hablamos de nosotros mismos, por más que no querramos, siempre la vanidad nos hace hablar de nosotros mismos. Como dijera Sartre, cuando Simón de Beauvoir quería escribir, Sartre le dice, escribe de ti mismo porque eres quien más te conoces, entonces, pues cada cuadro representa una parte de mi vida y cierta etapa en cuanto a la técnica, en cuanto a los temas, en cuanto a cómo era en ese tiempo, entonces verme ahora así como, pues en esta retrospectiva de 12 años la verdad está bastante interesante. Con introspección, Lesama hace una autorreferencia de su trabajo y nos presenta una retrospectiva sin ser lineal, más bien temática, en la que recuerda cómo de niño conoció al graffiti y este lo llevó a estudiar artes plásticas. Mi primer amor fue el graffiti, lo sigue siendo, pero ya no lo hago tanto como pinto, o sea, encontré otra cosa, el graffiti me llevó a la pintura, me llevó a tomar clases de dibujo y de pintura en el barrio del artista y después a estudiar una carrera, que fue la de artes plásticas. Entonces, yo creo que ese impacto de niño siempre se quedó muy marcado, me dejó una huella muy importante en mi vida y tan importante fue que dirigió el rumbo de mi vida, dije, yo quiero hacer eso y 12 años después, mira, aquí estoy. Introspección se estará exhibiendo del 4 al 24 de mayo de 10 a 18 horas en Galería 16, ubicada en el 706 de la 16 de septiembre. Para Informativo Guad, Carlos Maceda. Informativo Guad, Deportes. Esta noche nuestra compañera Dani Silva nos presenta la información deportiva de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Enrique. Ya es viernes y no podemos irnos sin antes dejarlos al tanto de la actividad deportiva de la UAP. Antes de pasar a nuestra cápsula, les recordamos que si son amantes del Rey de los Deportes, este fin de semana Pericos de Puebla recibe a Conspiradores de Querétaro y si ustedes quieren animarse o ir al estadio, lo único que tienen que presentar es su credencial vigente y demostrar que son de la comunidad UAP. Y ahora pasemos a nuestra nota porque el handball es un deporte que ha tenido gran relevancia en nuestra máxima casa de estudios desde hace más de 20 años debido a su dinámica de llevar el balón en la mano hasta el campo hacia el rival. Y hoy platicamos con algunos miembros de selectivo de este gran deporte en la nota que nos presenta nuestro compañero Diego Escalón. Vamos a ella. Hoy nos encontramos en la cancha de handball que se encuentra dentro del complejo deportivo y de alto rendimiento en Ciudad Universitaria donde platicamos con el coach Ricardo Santillán acerca de este deporte y de paso conocer las experiencias de algunos de los miembros del selectivo de esta gran disciplina deportiva. El deporte lleva en la universidad desde 1997 en forma oficial. Se inició desde el 96 pero porque fue categoría juvenil en la segunda olimpiada que hubo en Puebla y se introdujo el handball. Es un juego que se practica como se puede ver siete contra siete un portero y seis jugadores en cancha. ¿De dónde viene este deporte? Viene precisamente los iniciadores fueron los alemanes y viene del fútbol soccer en sí son las mismas reglas. Es muy divertido es un desestrés para mí expectativas pues muchas no sé quizás esta etapa regional no se cumplió al menos no como yo quisiera pero también creo que de los errores se aprende entonces de este regional me di cuenta de que el año pasado que tuve como novato se puede decir fue traer más experiencia y que este año debía aportar mucho más al equipo ya me di cuenta de eso hasta este regional y pues a seguir creciendo solo me queda seguir entrenando. Me pareció un deporte muy dinámico muy rápido y de mucha adrenalina es como muy divertido y muy espontáneo jugarlo entonces pues por eso fue la principal razón por la que me quedé además es como muchas emociones a la vez mucha adrenalina mucha alegría mucha frustración entonces vives todas esas emociones a la vez y es muy divertido el objetivo de este juego es meter el gol con la mano en el soccer es con el pie aquí es con la mano en el fútbol soccer no se puede meter la mano y aquí en el handball no se pueden meter los pies para hacerlo un poquito más atractivo en Europa se juega la champions en el soccer se juega la liga de naciones en fin todos los eventos que hay en el soccer los hay en el handball y los jugadores de handball ganan casi igual o más que los jugadores de soccer lo que me gusta de handball es que considero yo que es un deporte muy completo es un deporte en el que debo de estar corriendo ya que como podrán ver es un juego rápido no es como que muy lento a diferencia de otros deportes es un juego también de contacto me gusta buscar la fuerza buscar la manera de esquivar y me gusta la velocidad practicar este deporte es ha sido muy benéfico para mí porque mi papá desde muy pequeño nos inculcó lo que es hacer ejercicio ya sea por gusto o pues por hacer algo en el día entonces siento que cuando entré a la universidad necesitaba una actividad que me ayudara a relajarme con mucha agilidad y mucha fuerza en los brazos ustedes pueden formar parte de este gran equipo la UAP tiene abiertas sus convocatorias en todo momento y ustedes solo tienen que asistir en cámara Jesus Ramírez y para Informativo UAP Diego Escalón y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo UAP gracias por acompañarnos por el canal 18.1 de TV Abierta y 118 de Megacable además de nuestras redes sociales arroba TV UAP y desde cualquier lugar del mundo en la app TV UAP y por tv.wap.mx ya tiene usted la información ahora a disfrutar el fin de semana buenas noches ¡Gracias!